¿A qué aspira E.H. Bildu el 28 de mayo? Pues lo formulé ayer de una manera un tanto poética, quizás. Alguno probablemente incluso me criticará por eso, ¿no? Pero nosotros aspiramos a que haya una noche mágica en el país. Celebramos el otro día nuestra legalización por parte del Tribunal Constitucional hace ya 12 años y dijimos que aquí vivimos una noche mágica esa noche. Yo creo que nosotros aspiramos a seguir trabajando, a que la gente nos dé su confianza, porque al final es la gente la que decide quién está y quién no está con sus votos. Creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos presentado más listas electorales que nunca, acabamos de cerrar un acuerdo sobre vivienda. Creo que tenemos un montón de proyectos puestos en marcha de carácter vanguardista, en Azpeitea, en Orereta, en Usurvil. Y entonces me parece que lo que aspiramos es a que la gente revalide, quizás con más fuerza todavía, porque estamos convencidos de que vamos a crecer, su confianza en un proyecto que lo que busca es que la gente viva en una sociedad más igualitaria, que viva en una sociedad más libre, una sociedad más justa, ¿no? Y eso es la aspiración que tenemos. Salimos a por todos, como se asuna la cartuja. Salimos a por todos.